Brillant Singer no era amable según Brandon Routh. El actor que alguna vez interpretara Superman, compartió que el director Brillant Singer es una persona difícil con la cual trabajar. Brandon Routh dice que Brillant Singer era una persona difícil con la cual trabajar. El histrion que encarnó a Superman en la pantalla grande y recientemente en la televisión, compartió su sentir acerca de trabajar con el director. En días pasados Routh compartió lo difícil que fue para el dejar al personaje de Superman, así como la expectativa de una secuela. Ahora, se refirió a la actitud director que inició la saga X-Men y lo que tiene para contar no son elogios. En una entrega del podcast Incide of You conducido por Michelle Rosenbaum, mismo en el que habló sobre lo difícil que fue enfrentar el fracaso de Superman Returns, el anfitrión le preguntó sobre su experiencia al trabajar con Singer. Routh respondió que, aunque con él siempre llevó un buen trato, había sido testigo del trato difícil y poco educado que llevaba con otros. No siempre era el más amable con todos, aseguró. La declaración de Routh se une a una larga lista de comentarios nada positivos para el director, quien en 2017 fue despedido por Fox como director de Bohemian Rhapsody, aún cuando ya llevaba gran parte de la cinta completada. En los últimos años, Singer se ha visto envuelto en escándalos de abuso sexual y comportamiento inapropiado. A principios del año 2019, el director se enfrentó a un reportaje publicado por The Atlantic en donde se le acusó de abusar sexualmente de cuatro hombres cuando todavía eran menores de edad. Sin embargo, desde la década de los 90, el también director de Jack DeGiant Slayer ha recibido demandas de diversas personas que han asegurado que el director ha tenido conductas sexuales inapropiadas con ellos. También los actores con los que ha trabajado han expresado sus comentarios sobre el director. Tal es el ejemplo de Shopee Turner y Rami Malek, quienes aseguraron que trabajar con Singer no fue una experiencia tan placentera. Por otro lado, a pesar del fracaso de Superman Regresa, Brandon Routh logró regresar al personaje del superhéroe en el crossover para televisión Crisis on Infinite Arts, con buenos resultados y comentarios positivos de fans que piden ver más de él como el kriptoniano. Gracias por ver el vídeo si te gustó. Dale like y comenta y compártelo con tus amigos. Estamos atento a tus comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana de notificación.